...que corresponde a la presencia del sonido Masterboy, vamos a presentar un temita solicitado algo que nos están solicitando por parte de Masterboy en esta noche para todos ustedes la grabación del disco compacto volumen 1, ya está en cabina y vamos a iniciar a grabar el disco compacto de la noche, volumen 2 ¡Vamos a bailar Masterboy! ¡Vamos a bailar Masterboy! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Vamos a bailar Masterboy! ¡Vamos a bailar Masterboy! ¡Vamos a bailar Masterboy! ¡A grito de agarras! ¡No, no, no! ¡Ma, ma, 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 Masterboy! ¡Maldita RNS! ¡Caramalecho! ¡Ayane Camacho! ¡De falta de su carnav! ¡El puerco! ¡Maldita Oaxaco! ¡Cien por ciento ranas! ¡Hasta la muerte! ¡Maldita Oaxaco! ¡Suscríbete a la página! ¡Maldita Oaxaco! ¡Maldita Oaxaco! ¡Si algo que blancas se encuentran! ¡Si algo que blancas se encuentran! ¡Si algo sabía! ¡Si algo que blancas se encuentran! ¡Si algo que arranca! ¡Si algo que olvida! Y dice Para Blue aquí en Barrio Nos vemos el 6 de enero Todos invitados Masterboy Sonido Malibu San Nicolás de los Ranchos Y Pilla Zapata Allá presente Masterboy Y dice Esta noche Masterboy Por el famoso Chicularis Esta noche Cabernícola El Amarro Lamas Vanilla No, no, no El Negro Canta la Y tiene estrés Vamos Chiches Viro, Moto Davin Chono Machorro Piojo Echando Para Bailar Para Ferra Echina Dione El Pago La Negra Va para Maya Ibai Siempre más el bus Masterboy Sonido Malibu La bus De Richard Tevez Es de Chalacas O Solco Siempre con las ranas de la noche Siempre el famoso Bombo Santa María Zacatepec Sonido Masterboy Próximamente Primero Dios 25 de enero Sonido MN Una banda musical Y Masterboy Allá nos vemos Santa María Zacatepec Suena Masterboy Suena Masterboy Suena Masterboy Suena Masterboy Y dice El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Su sombrero en la mano va a bailar Su sombrero en la negra va a gozar ¡Vamos! Suscríbete a la página Richard TV Alfredo Vélez En acción MAK thousands MAK 네가 MAK MAK Masterboy La organización París Boy ¿Qué acompaña el gente de Este otro Domingo Arenas? ¿Viene ese bajito? ¡ExcelERF! ¡Que se abran las pelotas! ¡Suena Masterboy! Soller Masterboy ¡Suena Masterboy! Soller Masterboy ¡Al grito de guerra! Porque no somos los únicos, pero sí los mejores Mario Guastara se invierne desde KTP Roto Rafita Conejo, para el famoso sangre Allá nos vemos, el 25 de enero Primero Dios Enero canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Vamos a llenar ese espacio El negro canta la cumbia y se va El número uno de Amazopuebla Agoniza 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 Amazopuebla Amazopuebla Ay